¡Echala, Sudi! Y ahora, en lo alto de los contenedores, México disfruta... ¡Echala, Sudi! ¡Vamos! A una velocista legendaria, Sudi K. Rodríguez por Titanes, del otro lado. Ella es Valeria Carranza, jugadora de fútbol americano. ¿Preparadas? Tres, dos, uno. ¡Aquí viene! Zudikey, una mujer admirable. Una atleta fabulosa. Olímpica mexicana en 2008. Medallista, multimedallista centroamericana y medallista panamericana. Una mujer que ha labrado su propio destino. Nacida en Valle de Bravo. Su maestra de educación física. Detectó las facultades para la velocidad. La forjó en sus primeros años y luego se fue a Ciudad Juárez con el gran entrenador Cosme Rodríguez. Gran forjador de velocistas con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con el equipo de los indios. Y Zudikey saltó de ahí al mundo. Aquí está con 33 años de edad. Sumamente experimentada. Ha regresado luego de aquella lesión terrible en la segunda temporada. En un circuito similar a este. También con gravedad alterada. Zudikey en duelo codo a codo con Valerie. Que juega como receptora. Allí en Torreón Coahuila. En tocho bandera. Baja Zudikey, baja Valerie. Las vamos a ver lanzando. 6 a 1 está ganando Titanes. Es el duelo de los enigmas. Aquí es donde se define. Hay que girar para acercar esa canasta. Tener las pelotas listas. Tira Zudikey, pega abajo. Lanza Zudikey a un lado. Valerie. Tiene muy buen tiro, tiene muy buen brazo. Ya se dejó ver. Ven por todas, ya falló ella. Ven por todas. Comenzó esta competencia como la atleta azul con más victorias acumuladas. Y quiere mantener ese derecho, quiere mantener ese flow, ese ritmo competitivo. Porque nunca sabes lo que pueda pasar. Zudikey tiene una. Zudikey lanza a Zudikey. El equipo de héroes. Esto puede cambiar en cualquier momento. Un tiro, un rebote. Algo afortunado. Tira Zudikey, lo tiene. Punto para Titanes. Zudikey Responde. ¡Gracias! ¡A la hora! ¡Junto para los titanes! ¡Sudi responde! Cuando tiren está bien que se tomen su tiempo, pero no tanto. O sea, sí acomodate y todo, pero tienes que tirar igual como con más frecuencia. No de que... No, pues sí, o sea, ve y todo, pero con más frecuencia, porque el tiempo que... Ese tiempo que tú estás respirando, la otra persona ya está tirando. Es más frecuencia.